Hola, queridos amigos de Radio María Colombia y a donde puedan llegar estas palabras. Hace poco, el INVIMA, que es la entidad del Estado colombiano que controla, entre otras cosas, los medicamentos, envió una comunicación bastante fuerte a una persona que es conocida sobre todo por el mundo de la farándula. Estamos hablando de Natalia París. Pero el comunicado del INVIMA no tiene que ver con la actividad artística o de farándula de esta mujer, sino con el hecho de que ella ha estado recomendando el dióxido de cloro como una manera de prevenir el contagio por el coronavirus. De hecho, en un video que ella publicó en Instagram, se ve que está en una fiesta, en un bote, y ni ella ni sus acompañantes usan un medio de protección mínimo, que es el tapabocas. Uno de los seguidores le preguntó en público, pues a través de Instagram, le preguntó por qué no utilizaban esa medida de protección. La respuesta de ella fue, aquí todos tomamos dióxido de cloro, es el remedio que te salva de vacunarte. Yo quiero transmitir lo que ha dicho el INVIMA sobre el dióxido de cloro, porque más de una persona me ha preguntado. Yo prefiero creerle a una autoridad para mí tan seria como es este organismo del Estado. El INVIMA ha sido claro en señalar que el dióxido de cloro solo tiene registro sanitario como desinfectante de superficies, por ejemplo en el ámbito clínico. Recordemos que el cloro es un elemento químico sumamente reactivo. El dióxido de cloro, entre otras cosas, se utiliza en nuestro cuerpo en el ácido llamado clorhídrico, que cumple su función en el entorno del estómago. El dióxido de cloro nunca ha recibido ninguna aprobación oficial como medicamento, ni antes de la pandemia ni durante la pandemia. Por consiguiente, el gobierno colombiano considera fraudulento el comercializar dióxido de cloro para consumo humano. Ya desde mayo del año pasado, el INVIMA había emitido una alerta en este sentido. ¿Qué puede suceder en distintas personas sobre el consumo de dióxido de cloro? Tengamos en cuenta que todo depende de la calidad del producto, porque estamos básicamente hablando de una especie de contrabando. Y depende también de la disolución. Pero insistimos, en ningún momento se trata de un medicamento. Y bueno, ¿qué efectos puede llegar a producir? Por ejemplo, si está muy concentrado, pues es algo grave. Puede traer efectos como insuficiencia respiratoria, cambios en la actividad eléctrica del corazón, baja presión sanguínea, insuficiencia hepática aguda, vómito y diarrea severa. Hay que reconocer que algunas figuras muy conocidas del ámbito mundial le han hecho promoción al dióxido de cloro, entre ellos el ahora expresidente Donald Trump. Él decía que lo estaba tomando a modo de profilaxis contra el virus. Bueno, por cierto, todos sabemos que el presidente pasó por un episodio de COVID y tuvo que ser internado, sobre todo por prevención, supongo yo. Entonces, yo creo que nosotros como católicos tenemos que ser serios en esto. Como me decía mi hermano Saulo, nosotros católicos respetamos la autonomía de la razón. Aquello de que la razón y la fe vienen de Dios hay que aplicarlo también en estas cosas prácticas. Y por consiguiente, nos unimos a las voces de alarma frente a un uso que no es el adecuado de esta sustancia. Estuvo con ustedes, Fray Nelson Medina.